Sí, la grúa se llevó el auto municipal porque estaba mal estacionado y en la parada de transporte urbano. Nosotros siempre decimos que hay que dar el ejemplo, el empleado municipal que maneja una herramienta o que tiene un auto de la municipalidad para hacer algún trámite o alguna notificación, tiene que cumplir con las normas de tránsito y sobre todo en los lugares que son del transporte urbano, que eso significa que es un lugar que el tránsito es más complicado porque se detienen o continúan sus recorridos. Le llevamos el auto, se acarrió al mercado, al playón municipal y el área de tránsito, no solo la multa sino que informará a la Junta de Disciplina para que se tomen las medidas porque hay que tomar y hay que ser prolijo en estas situaciones. ¿Cómo se produce en este caso? ¿Es un sumario interno al empleado pero hay una multa efectiva o no? Se hace la multa al vehículo, ahí la cuestión técnica de quién paga la multa lo tenemos que analizar, pero la idea es que estamos trabajando para que todos demos el ejemplo y tratemos de tener una ciudad un poco más organizada y que respetemos las normas de tránsito.